¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Aquí comienza... ¡Hija de la chingada! Reacción en cadena. No podemos negar que México está contento, México está de fiesta, a México le va bien cuando la América pierde, ¿no? Así como cuando a Chiva está bien, a México le va bien, a México le va bien cuando la América pierde. No lo digo yo, lo dice la cantidad de festejos que hay, porque aparte ahora resulta que la piel la tiene muy delguito. Bueno, no resulta, sabemos que son los más malos perdedores que hay del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, primero dice que son el ave de las tempestades, los que aguantan todos los madrazos, todos los putazos. Y a la mera hora, bueno, les llega el primer... ¡Pero tú le vas a la Chivas! O sea, el que puede contra todo y contra todos, ¿no? Porque tú le vas a la Chivas, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta cantaleta que nos vendieron, evidentemente ya saben quién. De hecho, muy cerca de donde estamos, Luis. Esta cantaleta que de pronto nos dijeron, no, es que el único grande, ¿no? El que siempre puede con las hazañas, las proezas. ¿Te das cuenta que el Toluca lo elimina de 8 en 5? ¿Te das cuenta que el Pachuca lo elimina de 6 en 5? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué historia me quieren vender? En torneos cortos, Toluca va por su octavo título. Pachuca va por su séptimo título. América está en 5. Santos tiene 6 en torneos cortos. O cómo quieren hacer el corte de caja, ¿no? Porque entonces van a decir, pero es que tus títulos eran en blanco y negro. Ya no valen, eran en blanco y negro, ¿no? O sea, no lo sé. A veces no alcanzamos a articular la realidad de tanta soberbia, de tanta pedantería que hay en el entorno americanista. Y no del club, ¿eh? Más allá de que Emilio Lara pierde la cabeza, no de ellos, de sus aficionados. Pero es que eso, a ver, perdón. El ardor que tienen como manatís con el culo rosado. Das en ese punto, ¿eh? Sus aficionados. No, pero eso en general. O sea, dices lo de Emilio Lara. A ver, lo de Emilio Lara, es que sí representa a Emilio Lara el americanismo. O sea, porque Emilio Lara es americanista. Hay que reconocerle, ¿no? ¿Y qué hace en el partido frente a Tigres? ¿No? En torno a burlón, ¿no? Y qué hace... No, contra Tigres está esa imagen, ¿no? Esa imagen ahí sacando la luna. También es una cruzazul. Se burla. ¿Y qué le pasa el sábado contra Toluca? O sea, el americanismo sí tiene la piel muy delicada. O sea, cuando ellos están arriba, hace frío en la... Se congelaron otra vez. Hace frío en la cima. Y el sábado, ante un planteamiento eficaz, es cierto, de Nacho Ambris, no pudieron. América se murió de nada. Con todas sus estrellas, con toda su gran inversión, no fue capaz de competirle a un equipo como el Toluca. A un equipo con oficio en la cancha. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y los saludo. Perdón por meterme en los... Buenas noches. No te habías saludado. Discúlpame. Discúlpame. A mí. No me habías saludado. ¿Por qué? A nadie. No saludaste a nadie. Como sigues disfrutando triunfos ajenos, pues no saludas a nadie. Ahí vas, ahí vas. A ver, acuérdate que la América... Ellos pueden con eso y más. Ahora que se la traguen, güey. La neta. No, está bien. Qué bueno. Por ti y por todo. Choripá, güey. Bestejas triunfos ajenos. Y la tonca. América murió de nada y también Monterrey murió de nada, pero no fueron iguales. No fueron iguales. Pero no nos vamos a Monterrey. Ahora vamos a Monterrey. Yo sé que tú también ya traes esas ganas de querer madrear al equipo de los rayados porque pues ya como buen regio y como ya no los madrean, traes... Habla de la América, güey. A ver. O sea, ¿dónde está el... Y yo sé que este güey habló también para chupar las bolas de los ganadores. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. De los que sí ganaron. Ah, claro. Los ganadores. Pero, Abraham, seamos realistas. Dimensionemos la derrota de la América. ¿En dónde está situado? En su mamonería, Abraham. En su mamonería. Y por eso... Y por eso... Te contradices, perdón que te lo diga. En tu discurso, nada más déjame terminarlo. Se contradice, Enrique, porque en el análisis que hace antropológico, antropométrico y todas estas madres que siempre nos saca para apantallar, dice la soberbia del americanismo, pero no de los del club, de sus aficionados. Los del club, no. Los del club, bien. Los que juegan son los del club, Enrique. Entonces, y ahora me dices que sí por... Que sí los del club, que sí el equipo, que la manera de comportarse... O sí o no, porque yo ya no te entiendo. ¿En dónde está parado el fracaso de la América, Abraham? ¿Cómo que en dónde está parado? ¿En la historia de este club? ¿Una serpiente o cómo? ¿En dónde sitúas tú este fracaso de la América? Es que no entiendo la pregunta. Perdón que te insista. ¿Cómo que situado? Sí, para ti, ¿qué lugar ocupa este fracaso americanista en la historia del gran América, del poderosísimo América, del que gana todo? Pues igual que seguramente irás para allá que lo que sucedió con el equipo de Benhacker, con lo que sucedió con el equipo de Solar y también, ¿no? Por el liderato y por lo que se había generado alrededor del mismo equipo, pero... No, yo ahí sí pondría esta construcción que hicieron del equipo de Boca. ¿Hicimos, no? Lo de Benhacker, no, pero sí el líder general, porque en esa temporada América con Benhacker, Benhacker, mal no recuerdo, no fue líder general. No, pero no creía yo, Luis. Y termino, esa es la época de los puntos de los 80, ¿no? Que ganan con Reynoso, que son líderes rompiendo los puntos y los elimina el Guadalajara en aquella ocasión en semifinales. La historia es muy similar a lo que le sucedió. Un golpe brutal porque el mismo entorno los hizo creer que ya estaban ahí, ¿no? de ser este equipo de época sin haber ganado nada. Y ahí es donde se debe detener Joaquín Valcárcel, el responsable del equipo, porque tampoco, o sea, es un fracaso, sí, pero la gente que maneja el club debe de detenerse en dos temporadas o en dos torneos. Hemos sido mejor en la liga, en la temporada regular. ¿Y qué nos pasa en la liguilla con Solari y ahora con Tano Ortiz? ¿Es de calidad del entrenador? Porque aparte eran mejores, a ver, es a lo que voy, América fue mucho mejor que Toluca. América todo el tiempo estuvo muy cerca de conseguir lo que les faltó. Entonces no es que haya muerto de nada, ¿no? Como dijo Luis, por eso yo decía, vamos a detenernos en el... Para mí se muere porque también viene la construcción y vendrán los dictados que les pasan y te digo por qué habrá, vendrá el dictado porque hay una prensa amiga de... en torno a la América porque criticamos a los jilgueros, ¿no? Y mira, pues podrán ser jilgueros y cobrarán en la misma bolsa, pero también ahí ya veo una... un inicio de una democracia, ¿no? Pero hay muchos que sin ser jilgueros y sin cobrar en la misma bolsa tratan de quedar bien, ¿no? Como lo hicieron cuando pasó que los eliminó el Pachuca. ¿Cuál fue el mensaje? Ah, es que no perdimos. No jodan, los eliminaron. Y hoy también viene esta misma historia, ¿no? Ahí está, porque era como era Grupo Pachuca, como era Jesús Martínez el que les plantó cara, ¿no? El antagonista hoy de... del grupo de poder del fútbol mexicano, pues vamos a tratar de minimizar, ¿no? No nos ganaron, los eliminaron, pues, no nos ganaron en la vuelta, era hasta ridículo lo que planteaban. Y ahora viene lo mismo, ¿no? Ahora viene lo mismo a tratar de ponderar el gran liderato del América y que su gran entrada y que su gran afición, en pocas palabras, el América fracasó. Si se dice un grande y lo es, fracasó. Fracasó de manera estripitosa, fracasó. Y como se quiera generar y dar, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, hoy... ¿Quién está diciendo lo contrario? Aquí nadie, ¿no? Ya lo que digan los demás, pues qué bueno por los demás, lo que yo siempre les he dicho, qué bueno por el que quiere quedar bien, qué bueno por el que quiere quedar en las entrevistas. Qué bueno, pero aquí... El medir, porque, o sea, lo mismo aquí pasa, Gerardo critica a los de Fox, nosotros criticamos a los de Televisa y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Aquí buscamos una confrontación bien entendida de ideas, Pero al que está diciendo que América... Pero a ver, Luis, al que está diciendo que América fue superior a Toluca, ¿lo tienes a un lado? No está en otro lado. No, pero no es de nosotros. Está ahí al lado tuyo. O sea... Está ahí al lado tuyo. A ver, a ver, pero... Disculpame, creo que no entendiste, porque vendrá el manejo de la crisis de la América a su estilo, con sus intereses, mandando mensajes, ¿no? Ay, te voy a dar una entrevista, Enrique. Seis meses, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Ahora sí, ¿eh? No, no pasa nada. Fracasó y tienen que asumirlo. Es un fracaso. No hay pretextos, ¿no? Pero, a ver, es que no es ni contigo, ni con él, ni con Jera, no. Es el entorno que forma el... No, no hay que dejarlos. Abraham, no hay que dejarlos. Déjalos tú. A nosotros nos gusta confrontar. No hay que dejarlos, ¿no? Yo no los dejo. Si te gusta confrontar, ve y búscalos y díselo en la cara, ¿no? No le mando el mensaje. No, tenemos este foro. Pero no es en la cara. Es un espacio que hemos construido también para poder ser frontales, para poder poner los contextos completos, no las historias de las agendas especializadas de cada uno o de las agendas más bien convenientes de cada uno, las tuyas, las de Gerardo, las de Luis, las de Luis Enrique. No, aquí es... Las tuyas. Las mías. Aquí es pluralidad. Y ante la pluralidad también entendemos los mensajes de los demás y lo que dice Luis Castillo y es muy cierto, empieza la protección a la América una vez más ante una derrota de esta índole. A ver, Abraham, tenían planeado todo para el siguiente domingo, Con Checo Pérez. Tenían planeado todo. Todo. Seguramente. Les dolió mucho, ¿no? Les dolió mucho. Están dolidos, Abraham. Están golpeados, están tan sedientos de buscar quién se las paga y cómo la van a pagar. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. A lo que es una realidad compañía. Se van dando cuerda y minutos, ¿no? O sea... Mira, no sé, si quieren vamos con Carlos Velázquez de León a ver qué también qué piensa de esta final en donde... También, ¿cómo se habla? Pues reaparece, reaparece después de un fin de semana seguramente... Lo que también es hecho y es una realidad también, la neta, la neta, la neta. Es que quieran demeritar los dos equipos con más finales juegas en torno a sport. Eso sí me está pareciendo abominable. Ay, y es que aquí le interesa esta final. Es que vale madres. Ah, es que tal. Es que... De rancho. De esto, de loco. Futbolísticamente, o sea, tiene que ser una final. Pero habrá... Ojalá. Pero ojo, no solamente por el torneo, sino insisto, ¿cuántas finales ha jugado Toluca de torneos cortos? Doce. Pachuca once. Estamos hablando que hay veintitrés finales entre estos dos clubes de torneos cortos. Veintitrés. Y nunca se habían enfrentado. No. Nunca se habían enfrentado. O sea, perdón, pero en la mitad de las finales de la historia de los torneos cortos y más, han estado uno u otro. Ahora, yo me decimos, vamos con el tema, yo sigo divertiendo cómo han llorado los americanistas, porque hay muchos y más en la ciudad que vivimos, si la han pasado mal. Porque a diferencia del chibermano, que ese es un espécimen diferente, pues el chibermano, dice, vivimos en una crisis de cinco años, ¿no? No pasa nada. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, duele más la que haya desde arriba que desde abajo, o sea, y si los ves, ha sido días difíciles, no lo han podido superar. Están chockeados todavía. Porque sí se hacían campeones, sabrá. O sea, no saben cómo dar la cara, no saben cómo decir las cosas. Claro. Para muestra Gerardo. Pero manda a Gerardo con tono americanista. Gerardo es el más americanista y el más anti-americanista. No conozco a ningún aficionado de la América. Conozco a muchos. Pero ese torneo es tan crítico. Pero ese torneo es un brilisador como en su adolescencia. Este torneo volvió a abrazar al americanismo como no lo abrazaba desde los ochentas. ¿No? Pero bueno, Gerardo Velázquez de León, adelante. Este espacio es tu momento, es tu lugar y es tu eliminación. Es tu ridículo. Es tu humillación. Es tu vergüenza. La de la América. ¿Cómo están, Enrique? Luis, Abraham, todo la... Ana, Luis Enrique Alfonso que también está por acá por la ciudad de Guadalajara. Pues ya estamos aquí en esta ciudad que mañana, desde hoy en la noche, desde ya en un ratito más, como a las nueve y media, más o menos estará haciéndose la presentación del coche del Checo Pérez y que ha sido verdaderamente revolucionado el público, ¿no? En todos los sentidos porque ha venido su paisano, ¿no? Después de ser campeón del Mundial de Constructores, Sergio Pérez estará mañana aquí en la Minerva, acá abajo, haciendo una demostración, en fin, una fiesta. Pero, ¿qué ha pasado con el fútbol mexicano en estas semifinales? A mí me parece que el América, el América ha fracasado rotundamente, como ha fracasado rotundamente el equipo de los rayados de Monterrey. Pero vámonos por partes porque sí puede ser muy... muy similar el tema, pero hay diferencias sustanciales. Primero, lo de Fernando Ortiz, un aprendiz, ¿no? Un aprendiz de entrenador que termina cediendo ante la experiencia de Nacho Ambriz. Y con un partido cerrado, con un partido que le fueron quitando ahí, cortando ciertos circuitos en el campo a los americanistas, no supieron qué hacer. Y tuvo cambios en la alineación y tuvo pocas variantes. Y tiene pocas variantes y tiene poca capacidad del equipo, no nada más por el entrenador, sino también porque no tiene futbolistas que hayan dado la talla en estos últimos torneos. Este equipo de la América fue muy similar al de Santiago Solari. Muy similar, sin poder tener realmente oportunidades claras con una situación que me parece que sí termina siendo representativa de un equipo que le faltan figuras, que le falta ponch en sus figuras, que no tienen a los jugadores de élite en todos los sentidos como podría tenerlo el América, ¿no? Porque el América no tiene a un Abuel Guzmán, porque el América no tiene a un André Pierre Guignac, porque el América está todavía corto en eso. Y eso es lo que tendrían que buscar en el futuro inmediato. Más allá de que a Fernando Ortiz lo dejen o no lo dejen, porque sí regresó la mística, sí regresó la combatividad, sí regresó ese americanismo perdido durante la temporada regular, terminó siendo maldita la cosa similar a lo que se había vivido con el Pío Herrera, con Santiago Solari y con el propio Tano Ortiz en su primera experiencia como líder. Y es decir, para mí sí termina siendo un reverendo y rotundo fracaso, pero también por las piezas de la América, por el equipo, por el futbolista, porque también tiene mucha responsabilidad. Se hace chiquito en momentos determinantes los futbolistas que supondría tienen que por ese costo, por esa trayectoria, tendrían que ser verdaderamente importantes en un momento crítico y no han sido así. No han sido así. Así que la América se ve eliminado justamente con un buen planteamiento que ha hecho Nacho Ambriz. Y por el otro lado el gran fracaso del año, de verdad. Parecía ayer que Bucetich cuando hizo la elección titular llegó al vestido y dijo quienes son delanteros y quienes levanten la mano van a jugar. Primitivo, primitivo Bucetich. Así como el primitivo Madariaga que existía en el fútbol en el centroamericano, aquí es el primitivo Víctor Manuel Bucetich sin nada. Han muerto de nada los rayados de Monterrey. Vergonzoso. A mí me parece que sí firmó su sentencia de salida y más con este cambio de directiva que va a tener el equipo de los rayados aunque prácticamente sigue siendo la misma directiva con Pedro Esquivel al frente y nada más quitando a uno para poner al otro. A mí me parece que ha sido vergonzoso. Yo no sé qué opinan ustedes pero me parece terrible ver un equipo de los rayados de Monterrey con la plantilla que tiene jugando como jugó contra el equipo de Pachuca.